saludos de peña que te acerca el mundo de la tecnología como clonar discos duros y ssd directamente desde windows con un software muy bueno llamado disk genius completamente gratuito no hay que pagar ningún tipo de licenciamiento lo puede hacer sin ningún tipo de restricción vamos a la acción bien chicos y chicas descargar e instalar el software directamente desde la página oficial de this genius escribimos en google el que todo lo sabe this genius y seleccionamos la primera opción como lo vemos en pantalla ya tengo aquí la ventana abierta seguidamente van al menú en la parte superior y en la opción donde dice el producto está en inglés seleccione la opción this genius free la que no necesita ningún tipo de licenciamiento no va a pagar absolutamente nada clic allí y ya me da la opción de descargar el software aquí aquí y aquí podemos ver que se está descargando esperemos excelente ya se descargó ejecutó el instalador opción lenguaje dejamos inglés pulsamos ok acepto next y espero pacientemente a que se instale el software continuamos podemos observar la interfaz principal del software pero una pregunta muy interesante podemos cambiarle el idioma al software si lo podemos hacer donde lo vamos a hacer en el menú view le da clic arriba y seleccionar la opción lenguaje posteriormente seleccionar el idioma de nuestra preferencia en mi caso voy a seleccionar español clic allí y ya tenemos el idioma en español bien chicos y ya tenemos todo listo para comenzar a trabajar sin ningún tipo de inconveniente con este software muy bueno recomendado tiene otras herramientas como recuperación de particiones recuperación de archivos perdidos formateos de disco duro o ssd eliminación de particiones copias de seguridad hace copia de seguridad y restaura próximamente estará haciendo otros vídeos tutoriales sobre este software los links se los voy a dar en la descripción cuando estén listos antes de continuar quiero decirte que cuento con un vídeo tutorial donde explico qué hacer posterior a la clonación de tu disco duro o ssd por último y rápidamente también cuento con otro vídeo tutorial donde explico cómo ingresar en la bio de acuerdo a la marca de tu computador el link directo en la descripción continuamos excelente la herramienta que vamos a utilizar de este poderoso software se llama clonar disco y la podemos encontrar en el menú en la opción herramientas seguidamente seleccionan clonar disco no hay falla aquí lo tenemos en esta opción me pide seleccionar el disco origen es decir lo que deseo clonar en mi caso es el disco duro que contiene el sistema operativo y las aplicaciones por favor seleccionen correctamente porque si no sencillamente la vamos a embarrar y vas a perder información podemos observar que me muestra una lista de los dispositivos de almacenamiento que tiene instalado en el computador en mi caso me parecen dos porque obviamente tengo dos conectados si usted tiene tres te aparece tres o cuatro o cinco o el número que tenga a partir de este momento voy a llamar disco a los discos duros mecánicos y los ssd para evitar efectos de practicidad selecciono el que cuenta con el sistema operativo y las aplicaciones mi caso no sé que lo que ustedes quien desean clonar y seguidamente pulso ok aquí me dice si desea migrar el sistema actual al disco destino y hacer que el disco destino arranque se recomienda utilizar la función migración del sistema y me pregunta desean migrar el sistema ahora mismo la respuesta es sí clic allí seguidamente me da la opción de escoger el disco destino es decir donde yo voy a hacer la clonación por favor si ustedes tienen más de dos más de tres dispositivos de almacenamiento instalado en su computadora aquí le va a aparecer la lista no se equivoque en seleccionar la unidad destino o el disco destino o el ssd destino porque si no sencillamente la van a embarrar muy difícil recuperar nuevamente la información en mi caso solamente cuento con dos unidades instaladas ya seleccione el disco origen ahora sólo me muestra el disco destino clic allí y selecciono ok en esta opción yo puedo jugar con las particiones que se van a crear en el disco destino pero si usted no tiene conocimiento acerca de cómo realizarlo les recomiendo no hacerlo o es decir si usted es novato no haga nada de todo como está y continúe con las instrucciones que yo le voy a dar en este vídeo tutorial aquí también puedo corregir si seleccione incorrectamente el disco destino lo podemos ver en esta opción y también puedo gestionar las particiones pulso en la opción inicio y espero pacientemente a que se culmine el proceso de clonación y allí me da la advertencia de que voy a perder toda la información en el disco destino por eso yo les decía que seleccionen correctamente porque si no sencillamente la van a embarrar van a perder información pulsamos ok aquí me da varias opciones yo recomiendo utilizar la que dice migración en caliente y allí y aquí comienza el proceso de clonación el tiempo estimado para que culmine el proceso va a depender de las características de su computador puede ser que le dure 20 minutos 30 minutos o le puede durar horas así que esperen pacientemente continúa el proceso de clonación hasta el momento no ha dado ningún tipo de inconveniente pero mientras culmina te voy a decir que cuento con otros dos vídeos tutoriales donde explico este mismo procedimiento pero con software distinto uno llamado hd clone muy bueno igualito es gratis y también con uno de mis favoritos que es el macro un reflex la versión libre recomiendo mucho ese software si tienes alguna duda acerca del funcionamiento del software o del procedimiento tiene la sección de comentarios donde puedes hacer tu pregunta y yo gustosamente estaré respondiendo ahora bien si necesitas ayuda personalizada especializada o privada te invito a formar parte de mi comunidad en youtube te voy a dejar el link directo en la descripción le va a dar clic allí y te va a llevar a los pasos que necesitas realizar para que puedas formar parte de ella excelente chico y chica clonación culminada satisfactoriamente dicen migración del sistema completada reinice el avión y establezca el disco de destino como dispositivo de arranque me pregunta que si desea reiniciar su ordenador ahora ustedes van a consultar mi vídeo tutorial donde explico qué hacer posterior a la clonación de tu disco duro o ssd seguidamente van a proceder a habilitar el disco duro clonado si usted lo hizo a través de un dispositivo externo por lo menos usted lo conectó vía usb con un adaptador usted va a tapar el computador va a colocar su ssd clonado va a retirar mientras tanto el disco o el que fue el origen esto yo te lo explico en el vídeo tutorial que le acabo de indicar y posteriormente enciendo el computador configuro en la bios como primer dispositivo de inicio el ssd clonado y listo enciende el computador y aquí tengo los distintos dispositivos de almacenamiento este viene siendo el disco origen y el disco destino clonación culminada satisfactoriamente sin ningún tipo de problema soy jose peña tutoriales tecnología y soporte técnico para ustedes chau hasta la próxima y y